La comunidad universitaria de Huracán Recinto Nueva Inea participó en la conmemoración del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor, con la presentación de las obras literarias donde la luna trasnocha de Urania Rodríguez y el caribe lo cuenta del historiador Richard Arteaga. Yo agradezco a Huracán la invitación a presentar este libro, no porque sea mi libro, sino porque es un libro que nace de Nueva Guinea, que hace mención a Nueva Guinea, a la vida cultural, natural de Nueva Guinea. Considero que estos espacios son tan importantes para la comunidad educativa de cualquiera de los niveles, llámese educación inicial, primaria, secundaria, superior, es tan importante la lectura. El niño, el joven, el adolescente, el adulto que lee, viaja, conoce, le interesa conocer más, no se conforma con leer poco, siempre se quiere leer más y entre más se lee, más se aprende. La actividad además contó con un espacio de diálogo entre el estudiantado asistente y el escritor e historiador Richard Arteaga Bado, escritor, entre otras obras literarias, el caribe lo cuenta. La alegoría que implica el día para reflejar lo que es la vida del ser humano, también nos debe enseñar que si queremos aprovechar nuestro día de vida, nuestra existencia, debemos hacerlo en horas tempranas. Debo decir, cuando sea un joven, no es malo que dijo aquel señor que ustedes han de conocer, oh juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando giro llorando lloro, y a veces lloro sin querer. Que nos exprese que la vida es como un día, que tiene su mañana, su mediodía, así como su noche, que tenemos que vivir esa vida como en verdad, otro de los éxitos que nosotros mismos. Nosotros promovemos estos lugares, estos espacios, ahorita vamos a organizar nuevamente el club de lectores con los estudiantes, y estamos siempre anuente a apoyar al estudiantado, a brindarle esos servicios, a prestarle el material. Lo que es obra literaria, nosotros no le ponemos límite, no es como un libro de consulta, si no se lo damos, que se lo lleve a su casa, le damos un tiempo prudente, y él puede leer tranquilamente una obra literaria. En biblioteca encontramos un espacio muy bonito, y muy acondicionado, y muy relajado, por ejemplo, para la lectura, porque uno se concentra, se concentra para leer, y para investigar diferentes cosas, y también hay diferentes tipos de libros para investigar, ya sea de la carrera de uno o a los que nos gusta la lectura. Las bibliotecas del Huracán contribuyen a la creación, recreación, diseminación e intercambio de conocimientos y saberes a través de la presentación de servicios de información eficaces, eficientes y acorde a los estándares nacionales e internacionales. ¡Gracias!